Hoy vamos a conversar con uno de los abogados de derechos humanos más importantes de la historia reciente de Colombia. Alguien que nos va a contar en exclusiva hechos sorprendentes que el poder no quiere que sepamos porque incluyen crímenes de Estado. Nuestro invitado ha tenido que pasar 17 años en el exilio por denunciar asesinatos y masacres cometidas por la policía y el ejército colombianos. Pero continúa luchando en nombre de las víctimas porque piensa que ningún crimen se debe quedar impune, lo cometa un delincuente o lo cometa un general de la república. Y eso son palabras mayores. Bienvenido, Luis Guillermo. Gracias, Pablo. Un gran gusto estar contigo. Me voy a volver a los años 80, cuando ingresaste a Derecho a la Universidad Nacional. Tú eres de Líbano, Tolima. Y rápidamente, al llegar a Bogotá, te involucraste muchísimo con el movimiento estudiantil de aquella época, concretamente con la creación del Comité de Defensa de Derechos Humanos. Cuéntame, echaste mucha piedra en la nacional. Bueno, no era mi vocación. En realidad, lo que yo hacía con otros compañeros míos era acompañar esas movilizaciones de protesta para sacar los estudiantes heridos, para hacer las denuncias en relación con los abusos de la policía, que en ese entonces eran reiterados y terminaban en asesinatos de los estudiantes. Esto no ha cambiado, ¿no? Ahora vemos. No, no ha cambiado. Hace dos meses mataron a 14 personas en las calles de Bogotá y Suecia. Efectivamente, en hechos absolutamente repugnantes, que yo me he ocupado en denunciarlos, porque me parece que un país que se puede permitir que en pleno corazón de la República se cometa una masada de esas proporciones sin consecuencias, demuestran dos cosas. La podredumbre absoluta de la institucionalidad. Entonces, yo aquí digo, no son manzanas podridas. Tenemos gente fabricando manzanas podridas desde la cúpula del Estado. Y una sociedad que no se moviliza con la suficiente fuerza para repudiar una masacre de esa naturaleza. Entonces, hay una sociedad indolente, por un lado, y un Estado profundamente podrido, que hace manzanas, fabrica manzanas podridas. Y eso hay que terminarlos. Bueno, y una impunidad estructural, porque si la policía es juzgada por la justicia penal militar, pues tenemos más de un 95% de casos totalmente impunes, ¿no? Bueno, ese es otro de los problemas históricos, ¿no? Yo cito a menudo un graffiti que se escribió en alguna pared española durante la dictadura franquista de la música militares a la música, lo que es la justicia penal militar es a la justicia. Y la pelea del Cajar toda la vida, mi propia pelea en Colombia, en otros escenarios internacionales, es que jamás crímenes de lesa humanidad, ni crímenes de guerra, pueden ser investigados, juzgados, por los mismos que los cometen. Eso no da garantía de ningún tipo. Y algo muy grave, Pablo, es el tema del espíritu del cuerpo. Yo siempre he denunciado ese espíritu del cuerpo, porque nos dicen los que no cometen estos crímenes y que están dentro del Estado, los que no los cometen, los que son buenos miembros de la fuerza pública, son buenos soldados, son buenos policías, que los hay muchos. Pero cuando se asume el espíritu del cuerpo, toda la institucionalidad termina afectada. Y estas, que se dicen buenas personas, conviven con esos criminales. Ellos saben quiénes son los que se enriquecen, ellos saben quiénes son los que matan, ellos saben quiénes son los que torturan, pero se callan. Y cuando excepcionalmente hablan, entonces los persiguen. Les cae todo el peso de la institucionalidad para destruirlos, para sacarlos de la fuerza pública. Y eso no se ha conocido suficiente. Creo que es parte de esos profundos males que todavía arrastramos. Tú desde los principios en Cajar ya estabas luchando contra los abusos de la fuerza. Corría el año 1987 y a ti los compañeros te escogieron para decir unas palabras en homenaje a Jaime Pardo, a quien acaban de asesinar. Te escuchó tu maestro Eduardo Maña Luna y te fichó para el colectivo. Cuéntame cuáles fueron esas primeras investigaciones en Cajar. Bueno, sí, primero recuerdas un episodio un episodio que me marcó mucho. Y fue justamente el asesinato de un amigo, de un hombre extraordinario, de una persona, un inmenso amor social, de una persona que su vida era una fiesta, era una alegría permanente, era un hombre que siempre transmitía optimismo. Y me dolió mucho, me dolió muchísimo ese magnicidio de quien era mi profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y a raíz de ese discurso, fue que Maña Luna me propuso ir al colectivo de abogados y de ahí yo empecé a trabajar en el colectivo antes de graduarme como abogado. Y antes de llegar al colectivo, en ese lapso también era, fui presidente de la escuela, de la Federación, de la Asociación de Padres de Familia, de la Escuela Ramírez Montúfar, de la Universidad Nacional. Allá llevaba mi niña, mi niña a estudiar. Y inauguramos una biblioteca. Le puse el nombre de Jaime Pardo, Leal, en consenso con toda la Junta Directiva, en homenaje a Jaime Pardo Leal, que era profesor de la universidad, que había estudiado también en la universidad. Y la reacción fue después de recibir mis primeras amenazas de muerte, panfletos de amenaza. Por haber puesto el nombre de la biblioteca, de Jaime Pardo Leal a la biblioteca. Exactamente, sí. Luego, en el Cajar, una primera investigación muy escabrosa fue la de un joven que había sido asaltado por una patrulla de la policía. Y recuerdo mucho el episodio que Chico tenía 17 años de edad. Era el hermano mayor de una familia de cuatro niños donde el papá los había abandonado y él trabajaba para ayudar a su madre y ayudar a sus niños. Y regresando una quincena a su casa, fue asaltado por una patrulla de la policía. Lo llevaron a la estación de policía. Allí lo golpearon, lo apuñalaron, lo dieron por muerto y fueron y lo tiraron. Ese chico sobrevivió y ese chico logró arrastrarse, lo tiraron allá en un basurero y logró arrastrarse hasta donde vio que había unas luces, una bulla, estaban en una fiesta, llegó hasta allá y pidió auxilio. Y lo que hizo la gente fue llamar a la policía. Entonces fueron a recogerlos, no los mismos, los recogieron otros agentes en otra patrulla y se lo dieron diciéndole a la gente de la fiesta que no se preocuparan que ellos le iban a llevar al hospital. Y en el curso pues llaman a los otros asesinos y dicen bueno, ustedes dejaron a ese tal por cual vivo. Les vuelven y se suben a la patrulla, le meten otras puñaladas y metieron como 15 puñaladas por todas partes del chico y van y lo llevan al hospital de urgencias y allá lo tiran. Dicen, mira, aquí trajemos este herido que recogimos por el camino. Ellos se fueron con la certeza de que el chico estaba muerto y resulta que el chico sobrevivió y yo representé a ese muchacho y representé pues a su madre en el proceso penal. ¿Qué edad tenías en ese momento, Luis Guillermo? Eras muy joven, ¿no? Sí, tendría 23 años, 24 años. Y logré la condena de esos agentes de la policía y luego logré que el Estado indemnizara y reparara a esta familia. Obviamente el chico quedó con secuelas y de todas las heridas que recibió, pero eso fue uno de los primeros episodios. Luego algo que me marcó mucho que fue la desaparición de Alirio de Jesús Pedraza Becerra. Alirio lo detiene, con Alirio fundamos el Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional y él pues ya trabajaba en el Comité de Solidaridad con los presos políticos, pero teníamos una relación muy cercana también con los abogados del Cajar y Alirio lo detienen y desaparecen el 3 de julio de 1990 y empezamos su búsqueda. Todavía lo seguimos buscando porque nunca nunca se entregó su cuerpo a su esposa y su hijo sabe dónde quedó finalmente su padre. pero esa fue una búsqueda de años una búsqueda permanente enfrentándose a escenarios de 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 profunda burla de lo que es el amor por un ser humano ¿no? de la amistad del valor afectivo llamaban a la viuda y le decían a la viuda porque después supimos por testimonios que nunca se judicializaron por esas llamadas telefónicas de que bueno decían no lo hemos visto deambulando loco por Pereira se sabría que irse a Pereira a ver si era cierto que estaba deambulando loco no que lo vimos deambulando loco por Bucaramanga pues había que irse a Bucaramanga a buscar si era cierto que estaba deambulando por Bucaramanga y de repente alguien más conmovido dijo no lo busquen más porque lo torturó el ejército y se le torturó hasta la muerte y su cadáver fue finalmente mutilado en distintos lugares no lo busquen más ese fue un escenario muy muy dramático para nosotros porque era enfrentarse a un escenario de terror profundo yo recuerdo que Alirio se armó se compró un revólver yo dije no con ese mismo revólver me mata me matan a mí yo lo que decidí fue ponerle tenía mi primer carrito que era un reno el Cito 4 yo le puse un seguro por dentro por todas las puertas para que no lo pudieran abrir en caso de en caso de que quisieran desaparecerme porque la idea el susto no era de que me mataran el susto era de que me desaparecieran eso fue años muy muy duros y si no nos enfrentamos a eso eran principios de los 90 en esa época también te tocó el caso de las masacres de Río Frío en Cauca o la red de exterminio en la armada en Barranca Bermeja esta última que habían matado como a 70 personas ¿no? si empezamos el caso de Río Frío lo documentó a fondo y escribió un libro sobre eso sobre la red de la armada Alirio ¿cómo se llama perdón el libro? la red de la armada 07 que se llama pero Alirio lo escribió Alirio lo documentó yo conocí pues y acompañé parte de ese de ese proceso porque conocí toda la historia de los de los suboficiales de la armada que denunciaron a al almirante Rodrigo Quiñones que pues sigue gozando de impunidad pero eran sus propios hombres que dijeron él fue el que nos ordenó ir a ir a matar a esas personas luego yo agregué otro testimonio de de una indígena de los Montes de María que que él la puso a trabajar para él y que la la secuestraron prácticamente pues siendo una una niña de 12 años la utilizaron para que le sirviera de guía a la a las operaciones de la armada en la en la región luego terminó viviendo con con uno de estos tipos que trabajaba para la armada pero secuestrada la secuestrado la secuestró en su apartamento en Cartagena la la violó tuvo dos niños con esa con ese personaje que solo resultó muerto de preso perdón cuando Bill Clinton fue a Colombia y algún problema había tenido con algún oficial de la armada y lo culparon a él de querer atentar contra Bill Clinton no sé si te acuerdas de la historia no, no sabía fue muy conocida porque un gran escándalo que si descubren personajes un admirante de nuestra armada intentando atentar contra Bill Clinton que iba a atentar contra Bill Clinton entonces a raíz de que lo detienen esta chica bueno como sometieron a la niña a esta indígena que después le hacen dos hijos la sometieron obligándola a drogarse ella tenía que consumir cocaína si quería comer entonces la convirtieron en una en una adicta de tal forma que no pudiera tener tener voluntad pero ella describía a Rodrigo Quiñones todos los crímenes de Rodrigo Quiñones y cómo torturaban a la gente cómo enseñaban a torturar a los paramilitares de las cosas más espantosas del mundo y ella asistió a todas esas escenas ella las vivió y en medio de todo ese dolor pues termina luego secuestrada y teniendo estos hijos encerrados y es un testimonio contra Rodrigo Quiñones muy muy impactantes Luz Estela Valdez se llama la chica ahora la puedo mencionar porque no vive en Colombia ¿y Rodrigo Quiñones fue condenado? y Rodrigo Quiñones nunca fue condenado nunca fue condenado llegó Luis Camilo Osorio a la Fiscalía General de la Nación y desapareció todas las pruebas que habían contra 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 Rodrigo Quiñones ¿no? ese es otro personaje siniestro que le ha hecho un daño profundo a la justicia en Colombia a la democracia en Colombia a la vida en Colombia y obviamente que nunca avanzó ninguna investigación contra él en la Comisión de Investigación de la Cámara pese a todas las pruebas que se presentaron en su contra pero bueno te decía esto de Luz Estela porque finalmente Luz Estela pues para terminar la historia recupera su su libertad pues producto de que ya está preso el tipo que la tenía secuestrada y ella logra gritar y gritar y gritar pues y alguien la escucha gritando ¿no? entonces finalmente logran los vecinos advertir a la policía vienen abren el apartamento y la encuentran allá con sus dos niños pues en estado deplorable porque ya estaba aguantando hambre tanto ella como los niños y así llega a mi oficina ella la envía a un cura desde que la gente le dice quien la puede ayudar es este abogado defensor de derechos humanos y va así a mi oficina yo traté pues de ocuparme de ella de que sus niños la atendieran en bienestar familiar de ayudarla en un proceso de también de desintoxicación para que saliera de esa dependencia de la droga y finalmente los pude sacar a los a los tres del país tuvo siempre mucho miedo ¿no? finalmente nunca regresó a Colombia nunca ha querido volver a Colombia el padre de sus de sus niños sigue vivo y no es una persona justamente en la que ella pudiese llegar a confiar por ser el padre de sus hijos no ella le tiene miedo inmenso porque es un criminal pero bueno volviendo a ese a ese tema ¿no? los los suboficiales de la red de la armada fueron a su vez asesinados los que denunciaron a a Rodrigo Quiñones terminaron asesinados en sus sitios de de reclusión y y bueno habrá que habrá que contar más sobre sobre lo que ha hecho la la larga carrera de Rodrigo Quiñones dentro del estado colombiano dentro de la armada porque fue una persona que siempre fue muy muy protegida como muchos otros ¿no? yo la la hipótesis que he tenido es que la manera de ellos asegurarse la impunidad es de nombrar en los altos cargos de responsabilidad militar o de la policía a personas que no tengan justamente una hoja de vida transparente a los que tienen una hoja de vida transparente lo sacan rápidamente y ese ha sido un problema estructural de la policía de la armada del ejército en Colombia tuviste unos años 90 muy movidos eras un joven abogado pero ya por entonces eras uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos en el país participaste en procesos de paz con las guerrillas redactaste el capítulo de derechos humanos de la constituyente del 91 y todo por defender a las víctimas los crímenes de la fuerza pública y eso al final te cuesta el exilio ¿cuáles fueron las amenazas que te llevaron a decidir el exilio? Bueno, en primer lugar pues preciso que no redacté yo los artículos de la constitución en temas de derechos humanos contribuí a ello como lo hicimos otros miembros del Cajar como Eduardo Maña alguna Eduardo Maña Mendoza un equipo que estuvimos allí muy cerca de asesorar el proceso constituyente en temas de derechos humanos hicimos una campaña en el año 94 que llamamos basta de impunidad de derechos humanos ya y esa campaña culminaba en una conferencia en el Parlamento Europeo en Bruselas en febrero del año 1995 y allí terminé en mi en mi primer exilio y tuvo que ver justamente con las denuncias que yo hacía en torno a la responsabilidad directa de altos mandos militares en graves crímenes de lesa humanidad y en graves crímenes de guerra en ese entonces no era un vocabulario común escuchar de esos conceptos en Colombia pero nosotros ya hacíamos esas denuncias que eran crímenes de lesa humanidad que eran crímenes de guerra y y recibí pues una persecución tremenda y no solamente yo también mi esposa en ese entonces que estaba embarazada que la seguían la intimidaban al salir de su trabajo al llegar a su trabajo finalmente tuvimos que desplazarnos de Bogotá nos fuimos de Bogotá casa y unos amigos de queridos médicos en la ciudad de Ibagué que no tienen ninguna actividad política buscando pues un un refugio seguro mientras nacía la la pequeña y allí pues habíamos roto cualquier comunicación con el exterior esperando el nacimiento de la niña y esperando irme a Bruselas así sucedió y sin embargo cuando yo estaba interviniendo interviniendo en el Parlamento Europeo en medio de esta conferencia con la que clausurábamos ese año de campaña denunciando a los militares algunos llegaron allá allá estaban los generales estaban varios ministros del gobierno estaban magistrados de las cortes y luego de mis denuncias ese día amenazaron amenazaron a mi familia chicos y ya la madre dijo yo no quiero ir más en este país me sacas ya de este país y estaba absolutamente traumatizada y así fue pues me quedé en Bélgica por eso Bélgica pues porque estaba ahí cuando cuando se producen las amenazas y con apoyo de Amnistía Internacional la Federación Internacional de Derechos Humanos de la Embajada Belga que rápidamente les pidieron las las visas a mi familia pues logré sacarles del país y terminar viviendo con ellos en Bélgica pero yo iba también con otro gran amigo mío Josué Giraldo Cardoso yo hablaba de los crímenes que cometía el Estado el Ejército directamente y Josué hablaba de los crímenes de los paramilitares y en particular de Víctor Carranza y del proceso 019 que era todo un drama horrible de asesinatos que enlazaban todos al Ejército a la policía al señor Víctor Carranza que compraba militares que compraba gente de la fuerza pública pero compraba jueces y él logró asegurar su imperio criminal a través de la corrupción de la muerte eso fue lo que denunciaba Josué bueno a Josué él decide regresar a Colombia lo amenazan en el año 96 hicimos una gira con él en Europa buscando darle visibilidad porque él no quería quedarse en Europa y yo terminé escribiendo un libro un libro que lo pueden encontrar en la web que se llama Testimonio de Vida de Josué Giraldo Cardona entonces ¿cómo escribí yo ese libro? entonces cuando regresábamos de Naciones Unidas empezamos a caminar una tarde de primavera tarde de primavera y Josué me empezó a hablar a mí con una profundidad relatándome toda su vida con unos detalles y le dije oye Josué tú lo que estás haciendo es tu testamento de vida y lo que estás diciendo es muy valioso vamos a hacer una cosa vámonos a comprar una grabadora nos compramos unos casetes y yo grabó tu testimonio y así fue él me habla de su lucha de su vida de su infancia del primer atentado que sufrió en Pensilvania Caldas cuando creó la Unión Patriótica allí con otros jóvenes para luchar contra su papá que era del Partido Conservador y todos los caciques del pueblo y allí casi lo matan le pegaron cinco tiros y salió herido pero pues terminó recuperándose en un hospital de guerra en Moscú y regresa a Colombia y se va a los llanos ella se enamora de una llanera se casa tiene dos hermosas hijas pero lo interesante del testimonio de Josué es como la diferencia entre tener un hombre honrado por ejemplo dentro de las instituciones o no tenerlo entonces aún la Unión Patriótica tenía un acuerdo político con con el gobernador y a Josué lo nombraron gerente de la empresa de licores del Meta imagínate tú un defensor de derechos humanos ahora la primera vez en la historia de ese departamento y de esa empresa que no se robaban la empresa sino alguien que trabajaba en función de que los dineros destinados producto de la venta del licor llegaran a la salud llegaran a la educación como se establece pero él asistía semanalmente al entierro de todos sus compañeros y compañeras de la Unión Patriótica entonces fue un exterminio sistemático hasta que llegaron a tener casi 600 asesinados y los dos últimos sobrevivientes eran Pedro Malagón y él de ese exterminio de la Unión Patriótica en el Meta entonces Josué contaba que se veían sospechosamente entre los dos decía pero usted ¿por qué no lo han matado? y usted ¿por qué no lo han matado? como si sobrevivir fuera una culpa porque te hacía responsable de estar eventualmente con los criminales porque tú estabas sobreviviendo o sea un estado psicótico terrible de lo que implica ese exterminio incluso para los mismos colombianos sigue siendo difícil de creer que todo un partido político de miles de personas incluidos todos sus dirigentes y dos candidatos presidenciales hayan sido exterminados sistemáticamente en Colombia efectivamente y te termino la historia de Josué porque pues yo le insistí mucho que se fuera a Europa que sacara su familia su esposa sus niñas sus dos precios las hijas pero él no quiso o sea él él en esa entrevista incluso queda grabado cuando él me dice no lo voy a cederme parece más terrible que la muerte misma y de hecho luego se hace un libro con ese título ceder me parece más terrible que la muerte misma donde participa justicia y paz y los que sobreviven del comité de derechos humanos del meta que es muy impresionante y ah bueno y matan a Pedro Malagón matan a Pedro Malagón y el único que queda allí sobreviviente de la Unión Patriótica es él y a él lo matan dos meses más tarde adelante de sus dos pequeñas hijas de tres y cinco años de edad ese libro tenemos que leerlo repitenos nuevamente donde podemos ubicarlo en la página web del equipo Uniscor se puede descargar maravilloso historia pura de Colombia no lo conocía no y sobre todo eso bueno él también narra ya toda la creación de la de por qué se creó la FARC y cómo se creó la FARC y cómo luego empieza también el que antes también masacran a unos muchachos que eran de la FARC que producto del acuerdo de paz con Belisario de Tancur deciden dejar la lucha armada y se van de concejales de un municipio y van el meta y a los siete los masacran a los que le apostaron a ese proceso de paz y toda esa época fue más o menos por aquellos días en los que tú pusiste una tutela que obligó a impedir que la justicia penal militar investigara los casos en que miembros de la fuerza pública estaban involucrados en violaciones de derechos humanos o eso fue posterior bueno eso fue posterior y tuvo que ver con la masacre de Mapiripán que se comete en el año 97 cuéntanos un poquito resumidamente qué fue la masacre de Mapiripán porque yo creo que la gente joven colombiana no lo sabe bueno hubo un desplazamiento en ese momento se había decidido extender el proyecto paramilitar a Colombia por parte de las fuerzas armadas entonces se habían creado primero las autodefensas del Magdalena Medio luego se crearon todo con apoyo o más bien con la decisión de las fuerzas armadas luego se crean las autodefensas de Córdoba y Urabá y de ahí deciden que hay que crear que hay que desarrollar el proyecto paramilitar a nivel nacional entonces todas las denuncias nuestras de los crímenes de los militares ellos que dijeron no podemos nosotros seguir los mismos siendo los mismos que masacremos necesitamos unos terceros que masacren por nosotros entonces desarrollan ese proyecto paramilitar con fuerza y meten los paramilitares al Tutumayo o a los Llanos por todas partes se extienden el proyecto paramilitar y allí llegan con dos aviones al aeropuerto militar de San José del Guaviare uno con armas y otro con paramilitares y luego protegidos por el ejército van hacia Mapiripán entonces Mapiripán pues era un territorio con toda su zona rural controlada por las armas digamos o sea ya la autoridad eran las FARC y ellos deciden que van a llegar no a enfrentarse a las FARC que hubiesen sido digamos lo más lógico dentro de un escenario de confrontación militar y de una respuesta de cual está o no ellos iban era a masacrar a la población civil y así llegan a así llegan a Mapiripán incluso pues están todos los testimonios también de los militares cuando la FARC intentó reaccionar para atacar a los paramilitares quien protegió en un anillo de seguridad a los paramilitares fue el propio ejército ¿no? bombardeando enfrentándolos para impedir que y que los paramilitares pudieran tranquilamente seleccionar a sus víctimas decapitarlas descuartizarlas tirarlas al río y a la coordinación total y absoluta ante el ejército y los paramilitares sino total eso fue entre el 14 y el 20 de julio de 1997 inclusive la ceremonia del 20 de julio la cúpula militar está con militares argentinos y con militares norteamericanos ese 20 de julio lo conmemoran allí en San José del Guaviare sabiendo pues todo lo que acaba de pasar ¿no? llega ya toda la cúpula militar a conmemorar ese ese 20 de julio entonces bueno nunca supimos realmente cuántas víctimas fue la fiscalía llegó a establecer que hayan sido 75 75 las las víctimas pero nunca se supo realmente el tema es que este proceso en la justicia penal militar en que termina que condenan al general Luzcategui a 40 meses de prisión y condenan al coronel Orozco Castro a 36 meses de prisión entonces con la tutela yo logro tumbar ese proceso en la justicia penal militar entonces los militares pues obviamente se molestaron muchísimo han hecho semejante pantomima de procesos para que se les cayera entonces termina Luzcategui preso y por cuenta de la justicia ordinaria aquí viene otro episodio muy que debo contarlo y es que un periodista de de RCN televisión me busca y me dice oye el coronel Orozco Castro lo quiere ver y pide que lo vaya a visitar a su sitio de reclusión ahí en la brigada 13 del ejército y yo le pedí a mis a mis colegas a mis amigos en el caja su opinión sobre si debería debería ir o no ir porque me invitaba y para mí era interesante su testimonio pero también el periodista me decía que había sufrido un atentado que lo iban a asesinar dentro de la instalación militar y que si yo no iba lo iban a matar y que ya habían asesinado a su amigo a su a su hermano que era capitán de las fuerzas especiales del ejército que ha hecho cursos en Israel y lo asesinaron en en Pacho con Dinamarca sus propios compañeros simulando el rescate de un de un secuestrado entonces me envía ese mensaje digo voy o no voy y mis amigos me dicen para que se va a meter en problemas no vaya y yo con esa con ese complejo de conciencia dije si lo matan yo no voy a poder dormir el resto de mi vida tranquilo si yo no intento saber si le puedo ayudar a salvar su vida y escuchar su testimonio entonces finalmente fui fui y me fui en un carrito blindado viejo que habíamos comprado metía ya mi carrito blindado con con un noruego de brigadas internacionales de paz que me acompañaba y si él salió me recibió y nos nos metimos allá en las instalaciones del club de oficiales en una habitación donde él dormía y allá me contó pues lo que nosotros ya sospechábamos digamos todo lo que habíamos dicho de las relaciones del ejército con los paramilitares en este momento no había una sexta división del ejército es el que dice el paramilitarismo es la sexta división del ejército nacional y todos los que se someten al proyecto paramilitar soldados u oficiales u oficiales ganan más como paramilitares que como oficiales de la patria y nos contaba pues aquí instalaciones militares los coroneles recibían todas las extorsiones que los paramilitares hacían en las regiones contra ganaderos contra empresarios los iban a pagar en instalaciones en instalaciones militares pues él nos cuenta todo eso de eso de eso human rewash hizo un informe que se titula así el paramilitarismo la sexta división del ejército del ejército nacional bueno saliendo de allí pincharon mis cuatro llantas de mi carro o sea cuando salgo de allí me encuentro con mi carro pinchado y bueno pues llame a la procuraduría a la fiscalía a los compañeros que iniciaron la denuncia pero después de eso vienen las amenazas resulta allá me entero que el mayor llorente y y otro otro mayor del ejército nacional habían sido los que habían pinchado mis plantas de mi carro y la César Maldonada se llama se llama este personaje que va a ser muy interesante poder seguirle la pista porque este César Maldonada se hizo abogado estudió derecho internacional humanitario y estaba preso yo no sabía que estaba ahí yo no sabía que estaba en esa instalación estaba preso por dos procesos nuestros uno por haber asesinado torturado y quemado vivo a un dirigente sindical en Cúcuta perdona perdona repíteme que había estudiado derecho humanitario derecho se hizo abogado es increíble y bueno él torturó hasta la muerte a ese dirigente sindical y todo todo se supo toda la historia se pudo se pudo desenvolver y conocer los los pormenores porque resulta que este sindicalista tenía un hermano idéntico un mellizo desde el hermano buscándolo termina hablando con él y cuando él lo ve piensa que es el fantasma que lo viene a buscar el fantasma el tipo se asusta de tal forma que el hermano dice usted es el responsable de la de la desaparición de mi hermano y ahí empieza esa búsqueda de justicia y bueno terminamos nosotros representándolo y termina el maldonado siendo condenado por ese por ese crimen pero al mismo tiempo él participa no debe ser el que da la orden porque eso viene de arriba pero él participa en el atentado contra Wilson Borja donde era dirigente sindical el presidente de Senaltrase y Wilson había contribuido a las conversaciones de paz con los los primeros diálogos con el ejército de liberación nacional y deciden asesinar a Wilson Borja él y con paramilitares que vienen del Magdalena a medio él crea esa estructura para matar a Wilson Borja recuerdan que asesinan a la señora de los tintos que tenía un puestico ahí en una esquina por la calle cerrada donde se llegaba se llevaba el conjunto donde había Wilson Borja porque matan a la señora porque la señora reconoce a uno de estos paramilitares porque eran del mismo pueblo y ella le da tintico conversan con él y luego matan a la pobre a la pobre señor y en el atentado contra Wilson los dos escoltas que lleva Wilson reaccionan y los dos resultaron resultaron gravemente heridos pero la reacción de ellos bueno Wilson también resultó gravemente heridos finalmente fueron años de recuperación para su pierna que se la habían destrozado Wilson cuando empieza el avaleo él se tira cabeza al piso y las piernas le quedan arriba y las piernas son las que las que reciben los balazos tuvo la suerte porque una bala le pasó raspándole la cabeza y le quitó algunos cabellos pero se salvó y los dos escoltas también se salvaron también heridos yo los ayudé a salir del país terminaron exiliados en Canadá porque ellos reaccionan los escoltas y matan a uno de los de los paramilitares entonces en las diligencias pues se encuentra el celular de este sicario paramilitar donde se se siguen todas las llamadas entre el mayor Maldonado y ellos se hace toda la la prueba y Maldonado también termina pues siendo condenado por el asesinato de la señora Los Tintos por el atentado contra contra Wilson Borja y las heridas de los de los escoltas entonces digo que que lo que lo menciono porque este personaje termina atacándome le dice que yo fui que yo fui no hablar con Orozco Castro yo fui a amenazarlo a él de muerte allá en la instalación militar y colocó una denuncia penal en contra mía y luego publican afiches en toda la en todos los juzgados tribunales afiches a color donde me muestran a mí como si yo fuera el el que manejaba las finanzas del ejército de liberación nacional en Ginebra y en Bruselas pues como yo iba a Bruselas y como yo iba a Ginebra entonces concluyeron que yo manejaba los recursos del ELN a través de cuentas bancarias en esos en esos países y bueno y después la persecución también se se profundizó en relación con esos con esos hechos pero bueno vuelvo al tema de de lo de la sentencia histórica que mencionas de la corte constitucional siendo ponente Eduardo Cifuentes Muñoz es histórica porque él va a reconocer algo que no se había reconocido antes el deber de garante del Estado él va a decir el señor Búscate y Ramírez tenía un deber de garante de protección de la población civil y y faltó ese deber de garante entonces hay responsabilidades por omisión y es es muy importante ese ese criterio pues porque también va a elaborar con mayor profundidad el tema de los crímenes de lesa humanidad y dice nunca puede ser competencia de la justicia penal militar un crimen de lesa humanidad eso abre la puerta que muchos casos puedan llegar a la a la justicia ordinaria a pesar de esa sentencia porque en los años siguientes se han seguido produciendo tantísimos crímenes de Estado y porque no son juzgados por la justicia ordinaria casos tan tan sangrantes digamos que han sucedido en los últimos 20 años en Colombia bueno hubo muchos problemas en ese mismo caso de de mapiripán pues se condena finalmente al general al general juzgátegui pero también se condenó a Orozco Castro yo creo que esa fue una condena injusta que fue producto de la persecución también de Luis Camilo Osorio contra Orozco Castro por haberse atrevido a hablar porque está demostrado en el proceso que Orozco Castro quiso impedir la masacre está demostrado en un oficio escrito del propio general juzgátegui Orozco Castro le pide al general juzgátegui tropas para ir a enfrentar a los paramilitares le pide helicópteros para ir a enfrentar a los paramilitares y él dice si no me lo permite va a haber una masacre contra la población no solamente que no le dio los hombres ni los helicópteros sino que luego lo presiona y lo obliga a que cambie el oficio original donde había informado justamente de esos riesgos y es digamos la prueba fundamental entonces Juzgátegui dice que él está condenado por culpa mía por culpa del colectivo de abogados no él está condenado es por culpa de ese oficio que ese oficio muestra que efectivamente él fue conocedor de que se estaba a punto de perpetrar una masacre y no hizo absolutamente nada para impedirla claro Juzgátegui no es el único responsable Juzgátegui digamos en ese momento era el comandante de la séptima brigada pero por encima de él pues estaban todos los que los que contribuyeron a ese desplazamiento de los paramilitares desde el Urabá donde él no tenía jurisdicción para que llegaran a una zona bajo su jurisdicción pero todo eso había sido pues preparado en esa estrategia de despliegue paramilitar a nivel nacional a raíz de eso se van a crear las autodefensas unidas de Colombia recuerda que Carlos Castaño en una entrevista radial porque lo podían entrevistar en directo entonces Carlos Castaño en una entrevista radial dijo habrán mucho más mapiripanes en Colombia para advertir puesto ese renguero derrame de sangre por todo el país bueno en eso en eso conviene el tema de de Euskate que yo seguramente va a ver esta entrevista que cada vez que tengo la oportunidad le recuerdo él está libre ahora por cuenta de la JEP pero yo le he dicho diga la verdad o sea no llega allá a decir yo soy inocente y el culpable es el colectivo de abogados y que las falsas víctimas no diga la verdad diga lo que pasó cuente que fue lo que pasó y usted limpia su nombre y usted dice que por encima de usted habían otros comandantes del ejército que lo obligaron a hacer eso que lo llevaron a hacerse parte de de esa de esa expansión paramilitar y de y de esa masacre pida pida le perdona a las víctimas y terminarán la libertad pero si insiste en mentir lo que puede pasar es que le cambian su condena de de 40 años y le ponen una condena de 20 años lo que lo a lo que lo llamo es a eso a que diga la verdad él alguna vez en una entrevista para para cambio le sacan una grabación en cambio donde le está hablando con el general mora y le advierte al general mora general mora si no me ayudan con este tema de la masacre de mapiripán pues recuerde que yo sé muchas cosas hagámonos pasitos le advierte al general mora que era el comandante del ejército hagámonos pasitos general y le digo bueno pues es hora de que de que hable de que hable por el bien de las víctimas por el bien del país por el bien del propio ejército nacional esas cosas no tienen que volver a pasar qué pasó contigo en esa época qué pasó con tu vida bueno hubo yo tuve que salir al exilio como te conté en el año 95 luego luego asesinan a Eduardo Maña Mendoza el 17 de abril del 98 yo estaba en Naciones Unidas cuando lo asesinaron yo había recibido información por denuncias que él mismo había hecho de que de que la inteligencia militar lo iba a matar y por los casos que llevaba llevaba el caso del palacio de justicia entre muchos otros casos de relevancia nacional y yo hice la denuncia a Naciones Unidas yo dije lo asesinó el Estado colombiano lo asesinó el ejército colombiano y ese mismo día que yo hice esas denuncias amenazaron a mis hijos a través de una llamada telefónica no estábamos en casa porque no sabíamos yo estaba con mi familia mi esposa y mis hijos estábamos en Suiza estábamos en Ginebra pero habíamos dejado un aparato de esos que se usaban con fax y con respondedor y con grabadora es una mujer deja un mensaje allá grabado diciendo que sabe dónde van a estudiar mis hijos que la mujer habla el nombre de las mafias no habla de una mafia en particular habla el nombre de las mafias pere escasas nos ha hecho mucho daño y sus hijos van a pagar por ello entonces ese día yo decidí que regresaba a Colombia dije ya pues aquí no hay nada que hacer a mí me van a seguir persiguiendo van a también afectar a la seguridad de mis hijos entonces en enero duré preparándome varios meses mi regreso y en enero del 99 regrese a Colombia y renuncie a ese a ese exilio ¿y qué decía una carta que le enviaste por aquella época a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos? ah bueno esa fue otra carta en esa hice una carta en casi los mismos términos que luego le voy a elaborar a Santos y a Uribe Vélez pues dirigiéndome al gobierno y diciéndoles bueno yo llego tal día y llego al aeropuerto y si me quieren matar me matan pero no se metan con mis hijos no sean cobardes luego nada bueno ya cuando decido regresar en el 2010 es también que vuelven a amenazar a mis hijos yo tuve un debate en el parlamento belga en el parlamento federal belga con Felipe Muñoz que era el director del DAS el último director que tuvo el DAS tras su desaparición y en ese debate pues yo estoy denunciando todos los crímenes que el DAS comete y digo y ustedes lo siguen cometiendo y yo le digo y ustedes siguen haciendo labores de inteligencia en contra mía y Felipe Muñoz no negó que siguen haciendo inteligencia en contra mía ni negó que el DAS cometía crímenes sino que se se dedicó a relatar todos los crímenes que el DAS había cometido antes de de llegar Uribe Vélez a gobernar implicó al DAS en varios magnicidios y luego acepta que este DAS que él dirigía si seguía haciendo acciones de inteligencia en contra mía yo le pedía a Reinaldo era el presidente del colectivo en ese momento Reinaldo ya lo le dije Reinaldo por favor presenta un derecho de petición dirigido al señor Felipe Muñoz justamente sobre estas declaraciones que he hecho aquí en el Parlamento Federal que además estaban grabadas y él acepta la respuesta que están haciendo labores de inteligencia en contra mía en contra de Piedra Córdoba Ruiz y en contra de Claudia Julieta Duque que seguían haciendo labores de inteligencia bueno a raíz de eso después yo estaba en México una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos cuando cuando me llama mi madre mi madre me dice oye mire que me llamaron amenazar a tus hijos y que saben dónde va tú y va a estudiar y tú niña a estudiar y él amenaza concluía más o menos diciendo y bueno y ya deje de meterse con con el presidente Uribe Vélez que ya se va a ir del gobierno fue la amenaza yo concluí pues que eso tenía que ver con con la visita de Felipe Muñoz a Bélgica y decido que regrese a Colombia entonces el colectivo me recibe como siempre generosamente regreso al colectivo de abogados le escribo esa carta a Uribe y a Juan Manuel Santos pues donde anuncio que me voy a dedicar a buscar que los responsables de esos crímenes respondieran pero hoy tenemos una juventud que no traga entero de gente que se moviliza alguien me decía bueno pero que que les ha servido a ustedes tantos años arriesgando su vida tantos amigos de ustedes muertos no Pablo cuando nosotros empezamos esto hace 30 o 40 años éramos un puñado de personas hoy son cientos de miles de personas cuando empezamos esto ellos controlaban absolutamente todo el poder de comunicación ahora las redes sociales te permiten a ti en directo transmitir una masacre denunciar un bombardeo de la fuerza pública te permite conocer algo que antes era imposible entonces yo soy optimista por naturaleza Pablo creo que que tenemos que ser irremediablemente optimistas porque no significa que no nos porque somos optimistas pero al mismo tiempo nuestro amor social nos permite superar esas estructuras que nos quieren negar las posibilidades de cambio ¿quién se hubiese imaginado que en medio de semejante violencia política un partido sometido a genocidio el país con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo de ambientalistas asesinados en el mundo que una fuerza de izquierda lograra ocho millones de votos en un proceso ¿quién se hubiese imaginado eso? cuando justamente el exterminio de los dirigentes sindicales políticos populares tiene como motivo el causar tanto terror que la gente no apueste por esos cambios y se logra y la gente se moviliza y la gente vote y se puede lograr y yo estoy ahí en el Consejo Nacional Electoral justamente para evitar que nos roben las elecciones en el 2022 que eso no pase más yo les digo a toda la gente que trabaja conmigo en mi despacho el día si me llegan a matar no me lloren hagan una fiesta porque habré vivido lo suficiente con el gozo de estar haciendo lo que tengo que hacer cotidianamente hagan una fiesta y continúen ustedes mi lucha pero no nos sintamos víctimas digamos es nuestra opción yo siempre he rechazado la lucha armada nunca he querido tener armas en mi defensa personal pero creo que que si hay una fuerza espiritual que me acompaña creo que hay una fuerza muy grande que me acompaña yo creo que uno puede seguir teniendo un impacto transformador muy grande siendo uno coherente en su vida coherente en las más pequeñas cosas coherente en las en las cosas que te unen a los tuyos con la gente con la que trabajas con la gente a la que amas la vida es un milagro extraordinario pero mientras estemos vivos hagamos lo que tenemos que hacer si cada uno hace lo que tiene que hacer tenemos la certeza de poder transformar esta humanidad Luis Guillermo yo creo que cualquier persona que haya escuchado esta entrevista le queda claro que gracias a personajes como tú como Alirio Uribe como Eduardo Maña es que nos va quedando algo de esperanza porque personas como tú ayudan a escribir en una de las de las páginas valientes y brillantes de la historia reciente de Colombia y esperamos que pueda seguir haciéndolo pero esta vez yo creo que tu lucha no va a ser tan solitaria creo que ahora tienes el apoyo de millones de colombianos que están hartos de tanta guerra de tanto despojo y de tanta corrupción Luis Guillermo Pérez muchísimas gracias por tu generosidad por tu tiempo y por tu esfuerzo hasta siempre Pablo, gracias gracias a ti por esta larga entrevista hace mucho tiempo no daba una entrevista de estas dimensiones ni de esta profundidad así que muchas gracias Pablo un gran abrazo para ti y para todos los estudios gracias a ti estamos en contacto para ti y para todos los estudios y para todos los estudios y para todos los estudios